Hola, buen día. El cuento que les voy a contar hoy se llama Nana Bunilda come pesadillas. Para los que no saben, las pesadillas son los sueños feos que tenemos de noche cuando estamos durmiendo, que nos asustan y nos hacen despertar. Vamos a ver lo que hace Nana Bunilda con las pesadillas. Ella es Nana Bunilda. Es chiquita, rechonchona, tiene unas trenzas preciosas que después les voy a contar para qué le sirven y vive en una mesita de luz. ¿Saben lo que hace Nana Bunilda? Ahora les voy a contar. Ella vive en esa mesita de luz, en un pueblo muy chiquitito, en las montañas, siempre cubierto de nieve. Cuando ella está en su casita, lavando la ropa, por ejemplo, y hay algún niño que está teniendo un sueño muy feo, las trenzas se le paran de golpe como antenas y le avisan que hay un niño que está teniendo pesadillas. Entonces ella deja de lavar la ropa, agarra su aspiradora y se va corriendo al cuarto de ese niño. Acá tenemos, por ejemplo, a un nene que está teniendo unas pesadillas muy feas, como una especie de monstruo. Viene Nana Bunilda corriendo en su aspiradora y zigzag se mete en el cuarto, le aspira el sueño y el niño no sueña más. Acá tenemos a otro amigo que sabe lo que está soñando, pobrecito, que un dragón se le pone todos sus marcadores nuevos. Cuando él se pone a gritar fuerte en el sueño, Nana Bunilda viene corriendo en su aspiradora, le aspira el sueño y el amigo sigue durmiendo muy tranquilo. Pero no solo a los niños tienen pesadillas. Por ejemplo, Papá Noel una noche estaba soñando que se quedaba trancado en una chimenea y no le podía llevar los regalos a los niños. Entonces vino Nana Bunilda corriendo, lo ayudó, le aspiró su sueño y Papá Noel siguió repartiendo los regalos. Pudo dormir tranquilo esa noche. Acá hay otra niña que se llama Nona. Nona grita tanto, tanto, tanto cuanto tiene pesadillas que Nana Bunilda enseguida la escucha, viene corriendo y le saca y le aspira sus sueños. También le aspiró el sueño a un niño que tuvo la pesadilla de que se le llenaba su cuarto de gatos. Él quiere mucho a los gatos, pero no le alcanzaban las manos para darle la mamadera a todos. Entonces Nana Bunilda vino corriendo con su aspiradora, lo aspiró y se llevó el sueño y el amigo siguió durmiendo muy tranquilo. Bueno, así cada uno en su casita con sus pesadillas, cuando las tiene, la llama a Nana Bunilda. ¿Saben lo que hace ella con todos esos sueños cuando llega para su casa? Bueno, acá hay otro todavía. Hay uno que sueña que es un gato que lo persigue en todos los ratones. Nana Bunilda también ayudó al gato con todos los ratones. Le sacó la pesadilla y el gatito pudo seguir durmiendo muy tranquilo, porque los gatitos también tienen pesadillas. Bueno, cuando ella llega a su casa, miren lo que hace. Prende el fuego en una olla muy grandota, pone un embudo y por el embudo tira todas las pesadillas que tiene en la aspiradora. Miren, es tan chiquita que se tiene que subir en una escalerita para llegar a su olla. La olla al fuego fuerte, el fuego pic, 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 va cocinando todas las pesadillas. Cuando está pronto, ¿saben lo que pasa con lo que está dentro de la olla? Ya se convierte en un rico chocolate. Y entonces, Nana Bunilda, con ese rico chocolate, hace pasteles, tortas, bizcochos, lo que se les ocurra de un rico chocolate. Después llama a todos sus amigos, los invita a comer, llegan cada uno, hace mucho frío, vieron, llegan con sus paraguitas, con sus abrigos, vienen todos a comer los ricos chocolates que hace Nana Bunilda con las pesadillas de los niños. Así que si ustedes algún día tienen una pesadilla, no duden que Nana Bunilda los escucha, viene a su cuarto con la aspiradora, y se los lleva corriendo para hacer un rico pastel de chocolate. Bueno, espero que les haya gustado, un beso muy grande, y hasta mañana con otro cuento. ¡Chao!